Ya te decidiste por invertir dinero en este año 2023. Incluso ya tienes un pequeño capital esperando para hacerlo, pero te preguntas, ¿y ahora, en qué voy a invertir? Bienvenido al video de hoy. En esta ocasión quiero presentarte este guía definitivo para que aprendas el paso a paso para invertir en fondos mutuos a través de una casa de bolsa. Y, directamente al asunto, la primera cosa que vas a hacer es dejar tu me gusta en este video y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los contenidos que voy a subir durante este año. ¿Ya lo hiciste? ¡Listo! Entonces proseguimos con los pasos. No te olvides de chequear también los links en la descripción del video. Paso 1. Definamos qué es un fondo mutuo. Básicamente, podemos decir que un fondo mutuo es la suma de pequeños o menores aportes de varias personas, creando así una cantidad de dinero mucho mayor. Por ejemplo, 100 personas aportando un millón de guaraníes cada una juntarían en un fondo mutuo la cantidad de 100 millones, monto que resultaría más difícil a una sola persona aportar en una sola vez. Paso 2. ¿Quién administra los fondos mutuos? Los fondos son captados y administrados por una sociedad administradora de fondos, que pertenecen a las casas de bolsa. Estas casas tienen que ser habilitadas por la Bolsa de Valores de Asunción, que es donde se hacen las operaciones, y también por la Comisión Nacional de Valores, que es el ente encargado de reglamentar y supervisar todos los procesos implicados. También debemos destacar que cada fondo tiene su propio reglamento interno, creado por su administradora, y que todos deben estar bajo leyes, como la ley número 5452-15, que regula los fondos patrimoniales de inversión, y la ley número 5810-17 del Mercado de Valores. Así, tenemos la seguridad de que todo está debidamente regulado y reglamentado. Entonces, lo que debemos hacer es acercarnos o contactar con una de las casas de bolsa habilitadas que ofrezca un fondo mutuo para poder realizar una inversión. Paso 3. ¿Cómo elegir una casa de bolsa para invertir? La Bolsa de Valores de Asunción cuenta con diversas casas de bolsa habilitadas para operar. Sin embargo, no todas ofrecen fondos mutuos para invertir. Para saber cuáles sí ofrecen, debemos ingresar a la página de la bolsa y buscar por las casas de bolsa habilitadas. Debes tener en cuenta que este es un proceso de leer y estudiar sobre cada casa de bolsa. Te recomiendo ingresar a sus páginas web y ver todo lo que ofrece cada una de ellas. Pero, te voy a facilitar la vida y voy a dejar las tres opciones que considero son las mejores para que puedas empezar a invertir. Paso 4. Las mejores opciones de fondos mutuos para empezar. ¿Todavía no pusiste el me gusta en el video? No puede ser. Fíjate que el contenido que voy a entregar aquí es demasiado bueno para no mover la flechita de tu mouse y presionar sobre ese botoncito al pelo que está ahí debajo del video. Si estás empezando, estas son las casas de bolsa que te recomiendo contactar, estudiar e invertir. Primera, CADIEM. Esta casa de bolsa cuenta con cuatro tipos de fondos mutuos, de entre los cuales puedes empezar a invertir a partir de 600.000 guaraníes. Para ver todos los detalles de cada fondo, solo tienes que ingresar a su página, cadienfondos.com.py. Para crear tu cuenta, entra en el menú de contacto y allí puedes escribirles a través del WhatsApp o enviar un correo electrónico y ellos te van a indicar los pasos a seguir. También puedes acercarte a sus locales físicos, descritos en la parte inferior de su página web. Segunda, Baza Capital. Esta casa de bolsa cuenta con dos tipos de fondos mutuos y te permite empezar a invertir desde 500.000 guaraníes. También en su página web, basacapital.com.py, tienes acceso a todas las informaciones de sus fondos y puedes entrar en contacto con ellos. O si prefieres, puedes descargar su app de inversión en tu celular y desde ahí crear directamente una cuenta y empezar a invertir. El proceso es muy simple y práctico. Tercera, Investor. También cuenta con dos tipos de fondos mutuos, pero te permite invertir a partir de 100.000 guaraníes. Desde su página, Investor.com.py, puedes ver toda la información relacionada con cada fondo y contactarte con ellos para abrir una cuenta y empezar a invertir. Paso 5. ¿Cómo se realiza la inversión en un fondo mutuo? Al abrir una cuenta, probablemente tendrás que descargar la app de la casa de bolsa o también podrás acceder a través de un navegador. Ahí verás los datos de tu cuenta, tu capital y la rentabilidad. Los datos de login de tu cuenta te van a facilitar tu casa de bolsa. Luego podrás cambiar tu contraseña. Por lo general, una vez teniendo una cuenta en una de las casas de bolsa, vas a realizar la inversión a través de una transferencia o depósito. Eso harás en una cuenta bancaria que te va a facilitar la casa de bolsa. Luego, deberás confirmar la operación. En algunos casos, será por la app de la casa de bolsa o también puede ser que te envíen algún documento en el correo electrónico para que puedas firmar y remitir. Son procesos muy fáciles, como completar campos con los valores que transferiste, a cual cuenta y el número de referencia de la transacción, además de tu firma y cédula de identidad en el caso de que te envíen algún documento. Es probable que solamente al día siguiente aparezca el valor que invertiste, ya que lleva su tiempo de proceso de aprobación para ingresar en la cuenta. Pero no te preocupes, sino relájate y espera. Después de depositar los primeros guaraníes, puedes acompañar día a día la rentabilidad. Demasiado da gusto ver tu capital creciendo todos los días. Luego, el proceso de las siguientes inversiones es siempre el mismo. Transferís la cantidad a la cuenta, confirmás el depósito en la app o web y esperás para que figure en tu cuenta. Bueno señores, este ha sido el video de hoy. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse los contenidos. También comenten aquí si es que estos pasos les fueron útiles para empezar. Saludos y buenas inversiones a todos.